¡NUEVO CAPÍTULO DEL FEITAL! Lo bueno de este capítulo que estamos ahora justo por empezar es que, eh... Efectivamente, no tengo que tampoco enseñar la plantilla porque como en el último no mejoramos nada, pues básicamente no ha cambiado nada. De hecho, lo veis por aquí, la plantilla es exactamente lo mismo. Creo que es que me salieron Nesty, me salió... ¿Qué más me salió aparte de Nesty? Me salió Nesty, me salió Cannavaro, me salió Priza... O sea, es que... Mira, la voy a poner aquí por enseñárosla, pero es que tampoco no la voy a meter. A ver, eh... Seguimos básicamente con lo mismo, solo que hoy. Seguramente es uno de los episodios más importantes porque si nos vamos a Store, tenemos... Atención a esto, hay este sobre de por aquí. 4.500 FIFA Points, 750.000 monedas y estaríamos hablando ahora mismo de un sobre, como veis, de 4 Guaranteed Winter Wild Cards Icons, UEFA Champions League Heroes, de verdad, esto es una auténtica y soberana locura, ¿de acuerdo? Hay que conseguir 4.500 FIFA Points, no es fácil, pero se puede conseguir y ya lo hemos hecho antes. Entonces, vamos a jugar los Rivals, recordemos que ahora estamos en una división un poco más alta, estamos en sexta. Aquí hay gente que ya la toca un poquito, pero considero que yo la toco todavía más. Pues por aquí lo tenemos Danfries, Musial ha cedido, Musa y Vala, Candreva. A ver, para la liga en la que estamos ahora mismo, sinceramente, tampoco es una auténtica locura, ni para bien ni para mal. Bueno, veremos ahora el nivel del rival. Vamos a intentar meter todos los goles con Eto'o, en este capítulo sí, hasta ahora no lo he conseguido. Hoy creo que lo voy a conseguir sin coñas. Uf, es que esta es muy buena para Boller, eh. Pero bueno, mira. ¡Oh, qué bueno es! Por favor, tío. Hostia puta, tío. Oye, se nota el nivel, eh. A partir de ciertas divisiones ya el tema empieza a oscurecerse, eh, tío. ¡Sí! ¡Samuel! ¡Ay! ¡Sí! ¡Vamos, que robo! ¡No me lo creo! ¡Qué malo soy, tío! Hostia puta, qué puto malísimo soy. ¡Qué... ¡Uy, qué buena! ¡Vamos! ¡Hostia puta, lo que me ha costado, tío! O sea, no os deis cuenta lo que me ha costado meter el primer gol, tío. Es alto de calidad de la anterior división a esta. O sea, no tiene ningún sentido. ¡Oh, qué paradón, tío! Me cago en la puta. Ya empieza a hacer internacionales a los porteros rivales, tío. ¡Sí! ¡Sí! Es que no falla, tío. Es que es muy bueno, tío. Es que es muy bueno. No es porque sea el capitán. Es que es muy, muy bueno, tío. Pues final de la primera parte. 0-2. A ver, puedo estar contento, eh. Porque él también las ha tenido más o menos bien. Estoy feliz. Es un 2-0, no son muchos goles. Al final, los dos del capitán, eso sí. Pero el Atlético de TNF, la verdad es que me está poniendo las cosas más o menos complicadas. ¡Vamos! ¡Penal! ¡Ey, penal! ¡Hombre! Empujón por detrás, penal y expulsión de toda la puta vida. ¡Vamos! ¡Segulillo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué bueno eres, hijo! ¡Dios santo de mi vida, tío! ¡Hostia puta! ¡De verdad que es increíble la definición que tiene todo, tío! ¡No tiene sentido! ¡Qué rápido le pega y qué bien! ¡Samulillo! ¡Claro! ¡Uy, claro! ¡Uy, qué barbaridad, por favor! 4 de 4 de Samuel, tío. ¡Madre mía, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se queda atrás! ¡Me cago en la puta! Si los demás estuvieran al nivel de todo, tíos, en los partidos... Es que podría meter 40 goles por partido, tío. Eh, mira, esto pa' adornar. ¡Ah! Y el penalti que no lo pitas, ¿no? ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Uh! ¡Uy! ¡Atención, eh! Voy a hacer la cerda, eh. Voy a hacer la cerda. Minuto 91, la echo fuera y pido pausa a ver si me tira del cable, eh. Y se las voy a mantener, las tres. ¡Jijijiji! Recordad que si me tira del cable son más monedas porque me habría tirado del cable. No había esperado... No habría esperado a que finalizar el partido, por lo tanto, más monedas para mí. ¡Ah! Hay que ir a buscar todos los huecos legales aquí, eh. Pediremos una pausita más. Parece ser que no va a entrar en el juego, eh. No va a entrar al trapo, eh. No le da... Vamos a pedir la última. No le va a dar, eh. ¡No le da, mi gente! Pues una auténtica pena. Y ahora le da él. ¡Y me tira del cable! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Hostia, qué histórico, chaval! ¡Qué máquina! Pues si no me equivoco son 1550 puntos ahora mismo que acabamos de conseguir. No está nada, nada, nada mal. Y vamos ahora ya a por el siguiente rival. Si seguimos así vamos a llegar a las 4500. Tenemos rival y es Litkila. Por aquí lo vemos. A ver el equipo. Lloris de portero. ¡Buf! Equipo... Hostia, no está mal el equipo que tiene, eh. Medio reseteado, eh. ¡Y son dos! ¡Hostia, son dos, tíos! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Hostia, esto puede ser muy bueno o muy malo, eh, tío! ¡Me cago en la puta madre! A ver esto. A ver esto, Rey. ¡Oh, Samuel Eto'o! Especialista balón parado. Bien, 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 bien. Primera jugada. De momento, gol. ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! Se les va mucho, eh. Yo creo que hay uno que es mucho más flojo que el otro, tío. Mira, este que se acaba de tirar. ¿Qué sentido tiene acaba de tener eso? Y esto es penalti como una casa. Y esto es gol. ¡Ah! ¡Seto! ¡Qué bueno eres, tío! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Mira! ¡Mira tú! ¡Pam, pam! ¡Y pam! ¡Y venga! ¡Y el tercero! ¡Venga, va! ¡3-0! ¡Yes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con la zurda! ¡3-0! ¡4-0! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Cruzo! ¡Uf! Por la escuadra. 5-0. ¡Muy bien! ¡Muy bien, tío! ¡Samu! ¡P'adentro! ¡P'afuera! ¡P'adentro! ¡P'afuera! ¡Pam! ¡Ay! ¡Sí! La jugada sigue. ¡Samu! ¡Samu! ¡Penal! ¡Eh! ¡Eh! Final de la primera parte. ¡Muy bien, tío! 4-0. 5-0. ¡Joder! Mira que me he cagado, ¿eh? Cuando les he visto que eran dos, digo, aquí me van a liar una. Que bueno, pero es que en defensa se pierden mucho en el campo. Yo creo que no terminan de defender bien. Hay uno que es mejor que el otro, pero aún así no se terminan de entender, tíos. ¡Samuelito! ¡Sí! ¡Pisadita! Bien, el sexto. Bien, he tardado cinco minutos, ¿eh? Demasiado. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Buf! ¡Cómo me metan estos, tú! ¡Sí! ¡No! Juego de mierda, has pitado, hijo. Me está costando esta segunda parte meter goles, ¿eh? Me está costando más, ¿eh? ¡Samuel! ¡Qué paradón! ¡Joder! Esto se lo meto yo, ¿eh? ¡Ah! Me está costando, tío. No tiene sentido ya, tío. Piden la pausita a ver si se van ahora. Sí. Se acaban de ir. Bueno. Va. A ver. No me puedo quejar. Son seis goles de todo. Con tirada de cable. O sea... He vuelto a hacer muchos puntos otra vez. Tíos, acabo de hacer 1.950 puntos. Esto da 3.500. Este reto me está poniendo, de verdad, muy, muy, muy cachondo. Lo único que tengo que hacer en el tercer partido para llegar a las 4.500 monedas... Hacer 1.000 puntos. Es lo único que tengo que hacer. Tirada de cable la primera parte. Me vale. Ganar con diferencia de goles gracias a goles de todo. Me vale. Entonces, vamos a ganar. Solo necesito 1.000 puntos. Y, además, lo vamos a hacer con tranquilidad. Y me va a salir luego una cosa. Que os vais a quedar a ti difusos. San Andreas. Como uno de mis GTA favoritos. Vamos a ver. Van der Sar, Deportes. Me cago en mi puta madre. Bandai. Guler, Isaac. Ay, Dios santo. Que me acaban de meter a Gravesen. Felicidades, San Peter. Que ha manipulado este matchmaking para que me tocara a Gravesen en el último partido del capítulo. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Dios santo de mi vida. Dios santo de mi vida. Dios santo de mi vida lo que me acaban de hacer. Sí. Yes. Yes. Joder. Estoy nervioso. Tío, que inicio de partido, por favor. Que me ha estado a punto de meter. Me he acojonado vivo, eh. Sí. Uy. Uy, por favor. Lo que he estado haciendo con esto. No. Vamos. Hostia. Otro uno para uno que paro, tío. Por favor, tío. Pone todo desde aquí. Uy. Ahí. Ahí. Es que creo que si meto un segundo igual me tira del cable. Incluso ya ahí son los mil puntos. Ya vendrían de ahí directamente. Sí. Sí. Penal. Y déjala. Sí, va a meter igual, tío. Por favor. Por qué locura de jugar, tíos. Y Samuel Eto'o va a cerrar esto, yo creo. Arriba a la derecha. Gol, 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 gol. Y acompañamos a nuestro rival. Pues lo parece, la verdad. Qué lástima. Hubiese sido muy bonito que tirara el cable ahora, eh. Sí. Estaba preparado ya para celebrarlo, eh. Qué cacho tengo de defensa. Dios santo de mi vida. Estoy reventando con un equipo de auténticos retirados. Atención. Atención. La ha dado. Ha sido la pausita para asustar, yo creo, eh. Pausita para asustar, simplemente, eh. Otra pausita. Pero esta peña... Esta peña da las pausas para intentar, joder. Cariño mío. ¿No ves que para cada pausa que me das me echo una partidita al Clash Royale? La gano. Y encima voy. Te cojo con Eto'o otra vez. Y te vuelvo a meter otro gol. De verdad. Es que esta gente... Otra... ¡Ah! ¿Eh? Ha dejado el mando. Atención, que pide otra pausa. Y Eto'o, el asesino del gol, quiere meterlo. Otro. Señoras y señores, la pone en un segundo palo. Gol, 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 gol. ¡Gol! Y no tira del cable. Está enfadado. ¡Ja, ja, ja, ja! Está rayado. Está rayado. Atención, que vuelve. Vuelve como Danny Welbeck. ¡Uy! 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 Todos en vuestras casas, os quiero escuchar. ¡Ole! ¡Eh! ¡Je, je, 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 je! ¡U! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Je, je, 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 je! Y roja, ¿no? ¿No es la segunda? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Noo! ¡Qué, qué cagada! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Gol en naranja, Dios santo de mi vida. Dios santo, qué bueno es, tío. No, 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 iba a ser el capítulo perfecto, no, 1-5, señoras y señores, aah, iban a ser, es que iba a ser el capítulo perfecto. Todos goles de todos, sin goles en contra, una pena este gol, pero esto no pasa nada porque ahora cojo a Eto, se la paso, me voy por aquí, me voy por allá, me voy por aquí, al final, me voy por allá, al final, al final sí que es por dentro, al final sí que es por fuera, me voy, tal, la piso. Ay, 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 va, 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 uy, estoy desconcentrándome, chicos, me va a remontar este pago, eh. ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era una broma! ¡De cámara oculta! Sí, voy a marcar con baller Seguro que sí Toma esto Samuel, a la top of the ball Yeah Come on Yeah Yeah Hostia, ni con un tío delante, da igual Se ríe de todo el mundo de esto En sexta división, sintiéndolo mucho Pero es que se ríe de absolutamente todo el mundo No, 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 no No, 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 no 2-7 La verdad es que ya también estoy salido Me hacen las gafitas, señoras y señores Hay que aplaudir a mi rival haciéndome las gafitas Va 2-7 perdiendo Atención, otro gol No My man in blot Que se ponía las gafitas Daría bien que las usara también para jugar Se pondrán las gafitas My man in blot Así es, señoras y señores 3-7 Y vuelve a hacer las gafitas Samuelillo, ¿dónde estás? Aquí Uy, qué pitorreo Mi bro Mi bro Mi bro El que ponía gafitas Mi bro El que ponía gafitas Mi bro Mi bro El que ponía gafitas My man in blot Y me tira del cable Y me tira del cable Señoras y señores Muchas gracias por los viva points Y esto, señoras y señores Si nos vamos a mi equipo Son 8 goles más de Samuel Eto'o Y señores, estos son 2.200 puntos más Que nos dan un total de 5.700 Si no me he equivocado en nada Que espero que no Por lo tanto, tendremos sobre de 4.500 Pero es que además Tendremos sobre de alguna cosa más Tenemos este Pero obviamente vamos a abrir alguno también Así de mil Así medio tontorrón Que nos mire con cara, ¿no? De darnos algo Creo que este, por ejemplo, estaría bien Vamos abriendo ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ah, portero! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Que va adentro! ¡Uh! Pablo Barrios Bueno Bueno Sí, está bien El disco este por aquí también No está mal Los vamos a guardar Y vamos ahora sí Con el sobre de 4.500 Tío, de verdad Por la mala suerte que hemos tenido hasta ahora O sea, no me cabe otra cosa en la cabeza Que no sea que me salga algo Por lo menos Muy utilizable No utilizable No estoy diciendo utilizable Estoy diciendo muy utilizable Algo muy bueno me tiene que salir Vamos allá ¡Uff! ¡Portugue! ¿Qué es esto? ¡Ricosta! ¡Y Smith! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hombre! ¡Muy bien esta Smith! ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver El y Smith Bueno, medio millón Bueno, no está mal No está mal Con Littmannen por aquí Un Dudek que podría ser nuestro portero A ver, nos han salido cosas que no están nada mal Sobre todo esa Smith muy bien Luego en repetidos no tenemos nada interesante Pero bueno, vamos a descartar por aquí Bueno, a ver, al final no es nada de más de un millón Que es un poco lo que puedes esperar Sinceramente abriendo este sobre Pero tenemos una Smith Que para mí es ligeramente superior a Bowler En precio, por ejemplo, es muy superior a Bowler A mí Smith es una jugadora que ya sabéis que en mi cuenta principal usaba De hecho, la carta normal El icono normal, no es este especial Todo lo demás Tampoco nada demasiado destacable No tengo mucha cosa que cambiar Yo diría Este Roy Costa, pues bueno, no Es interesantillo, pero tampoco tiene mucho más Tendré que cambiar la formación Porque si quiero poner a las cuatro Tanto a Bull como a Bowler Como a Smith en la formación Tendría que poner alguna con No sé cómo hacerlo, sinceramente Porque Bull al final Ah, va a ser difícil Pero bueno, si me podéis ayudar vosotros también Os lo agradecería mucho A ver si podemos confeccionar algún tipo de plantilla Que, alguna alineación que les vaya bien a todos La Bull esta yo creo que también empieza a oler, eh O sea, que tampoco pasa nada Si la cambiamos por algún jugador de los que tengamos por aquí Os estaré leyendo esta vez en comentarios Porque realmente es muy importante Para el siguiente capítulo que me digáis Yo lo que sí que ya dejaría Como os dije, es hasta el final a Tom Está funcionando muy bien Y dicho esto, nada más Buen capítulo, yo creo Hemos llegado a las 4.500 FIFA Points Que era lo importante Hemos sacado algo bastante aceptable Medio kilito Y yo con esto ya estoy muy Pero que muy feliz Nos vemos en la próxima, eh En el próximo capítulo de FakeTan Chau, chau